Bienvenidos a Español Online. Yo soy profesor Benny, tu profesor de español. Hoy conmigo tengo mi compañera. Mi compañera, ¿cómo se llama usted? ¿Puede usted presentarse, por favor, para todo el mundo? Hola a todos. Mi nombre es profesora Arukiman. Sí, ok. Gracias por haberme invitado en esta sesión. Sí, de nada, de nada, de nada. Lo que vamos a hacer es una pequeña conversación para saber cómo estás, cómo anda la vida y para que también los alumnos que miren este video puedan aprender un poquito el español de una forma más natural, ¿sí? Una forma más natural para que ellos oigan algo en español porque dos profesores entonces hablan el español. ¿Y tú? Entonces, ¿quién es como profesora? Tú eres profesora de español. ¿Dónde? Sí, yo soy profesora de español de la escuela secundaria Haji Silfester. Ok. ¿Y cómo es la experiencia ahí? ¿Cómo son los alumnos? ¿Cómo experimentan el español? ¿Tus clases cómo experimentan? Sí. Bueno, me encantan las clases. Me encantan las clases. Los alumnos son muy inteligentes. Siempre motivados. Nosotros como profesores, es nuestro trabajo para seguir motivando a los alumnos. Sí. Y yo disfruto de cada clase. Esto es muy bien porque yo también disfruto de mis clases. ¿Y por qué el español? ¿Por qué empezaste a enseñar español? ¿Por qué? En primer lugar. El español es un idioma, es una cultura que a mí me encanta, que adoro desde que tenía ocho años. Y de ahí nací la inspiración para dar clases de español, para ser profesora de español. Ok. Bueno. ¿Y eres, no eres, es una mezcla de colombiano o dominicano, algo así? Porque tu acento, ¿sí? Tu acento no parece mucho a los, parece mucho a los nativos. ¿Verdad? Bueno, no. Yo soy 100% surinamesa. Mi madrastra es colombiana y yo vivía muchos años con ella. Y viviendo con las personas, uno aprende el español más fácil. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, naciste en Suriname. Sí, claro. Por supuesto. Ok. Bueno, bueno, bueno. Surinamesa, Surinamesa, Surinamesa. Ok. ¿Y por cuántos años trabajas ya? ¿Por cuántos años? Yo apenas llevo un año, un año escolar. No. Unos, unos meses trabajando. Unos meses. Ah, unos meses trabajando. Yo cumbre hasta ahora. Hasta ahora. Ok. Y entonces, ahora, en el momento, es un tiempo muy difícil. Y como una profesora que no tiene, por ejemplo, años de experiencia, ¿cómo trata usted de dar, por ejemplo, clases a tus estudiantes? ¿Cómo manejas esta situación para dar clases a sus alumnos y más? Bueno, lo primero y lo más importante es seguir siendo motivado a pesar de la situación, de la pandemia. Eso es lo que uno debe tener primeramente. Y como yo guío a mis alumnos es por medio de Google Meet y Google Classroom y también por WhatsApp. Por Google Meet doy las explicaciones y por WhatsApp mando las tareas. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Y los alumnos, porque en Suriname es una dificultad, ¿no? No todos los alumnos tienen acceso a la red. No todos tienen, saben mucho de la tecnología. Y entonces, ¿cómo entonces trabajas con estas situaciones, este problema? ¿Cómo solucionas este problema? Porque esto es algo muy difícil. Porque para mí también, yo trato de contactar a algunos alumnos míos, pero ellos no sé dónde están porque ellos también merecen la enseñanza de español, ¿no? Claro. Claro. Todos los alumnos, todos los niños tienen derecho a la enseñanza. Bueno, pero ahora, lo que hicimos en estos días, cuando la situación no era tan grave, hicimos copias de los trabajos y los padres pueden buscar los trabajos ahí en la escuela. Ah, claro. Pero por ahora, como la situación está muy mal, Sí, 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 sí. Entonces, no sé. No sé. No sé, sí. No tengo una respuesta como alcanzar a todos los alumnos. Sí, sí, sí. Pero esto es una buena idea porque también estaba pensando, porque yo grabo mis videos, yo no lo hago mucho en vivo con ellos, aunque me gusta estar vivo con los alumnos para la interacción, porque en Suriname la conexión al internet no es muy fuerte. Entonces, lo que pasa es que a veces los alumnos dicen, profesor, puedes repetirlo otra vez, no puedo oírle, no puedo escuchar, profesor, tu micrófono no está encendido, y así. Y yo digo, ah, por Dios. Entonces, por ejemplo, tengo una hora de clase, y en una hora de clase lo que pasa es que doy mis clases, por ejemplo, en 30 minutos, porque lleva otros 30 minutos para decir, ah, conectar otra vez, porque el internet, el internet de los alumnos. Y esto es, entonces, es algo muy, que me molesta mucho. Entonces, pensé, voy a grabar el video de antemano, mandarles y después en Google Meet charlar con ellos sobre el tema para que ellos, por ejemplo, me expliquen el tema de antemano. Entonces, ellos tienen que prepararlo, porque los alumnos también tienen las ideas de, voy a hacer una broma con el profesor, voy a decir, para no asistir a la clase, voy a hacer algo. Por ejemplo, decir, si ellos no prestan atención, ellos dicen, ah, profesor, yo no he oído nada. Entonces, pero para darles el video de antemano, ellos no me pueden decir, profesor, no he oído todo, porque yo he visto el video por completo, y yo veo que estoy clarísimo en todo esto, en el video. Pero, ¿cómo experimentan tus alumnos las clases en Google Meet? Porque dices, en la escuela es algo bueno, pero en Google Meet, ¿tienes estos problemas también? Sí, hay alumnos que no aparecen en Google Meet. Por ejemplo, de 20 alumnos, de los 20 alumnos que yo tengo, aparecen 6. Aparecen 6. Aparecen 6. Pero el trabajo, yo les mando de toda manera por Google Classroom, ¿no? Y ellos siempre me pueden contactar para la explicación, y lo hacen por llamadas de video por WhatsApp. Porque parece que WhatsApp es más rápido que Google Meet. Sí, yo creo que Google Meet tiene algunas faltas, porque es algo nuevo que ellos introducieron desde la pandemia, creo. Entonces, y también nosotros, como profesores, nos fuimos atacados. Fuimos atacados por esta pandemia, entonces, de entonces parar la escuela, inmediatamente no ir a la escuela. Entonces, no sabes, ah, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a trabajar por internet. Muchos profesores, aunque yo creo que los profesores ya tenían que estar preparados para trabajar por internet. Yo creo que esta pandemia nos enseña que podemos usar el mundo digital para, sí, la tecnología, el mundo digital para nuestras clases, para, porque lo que pasa es, en el mundo muchas personas, entonces, sí, tenemos que, tengo que enseñarle español. Entonces, tenemos que encontrar en algún lugar con una pisada para aprender español. Pero, vemos que con, en esta situación en que estamos, que no es necesario siempre estar juntos. Podemos hacerlo a distancia, como nosotros estamos haciendo ahora. Porque, en otros, en una situación anterior, lo que podría pasar es que tú y yo estábamos en un lugar hablando y charlando. ¿Sí? Sí. Pero así también es posible. Porque yo te puedo oír claramente, tú me puedes oír muy claro. Y, ¿qué piensas que Suriname puede hacer para que estos estudiantes que no tienen acceso a la red o acceso al internet, para que ellos puedan tener el acceso al internet? ¿Qué piensas que Suriname puede hacer? ¿El gobierno o algo así, el ministerio? ¿Qué piensas? Bueno, como ya estamos en gran problema, no será fácil para remediar el problema. Pero lo que el gobierno puede hacer o debe hacer es invertir en computadoras. Invertir y arreglarlas a los que no tienen. También tienen que trabajar en la red, ¿no? Sí. El internet que está muy lento. Sí, sí, la verdad. Sí, tienen que hacer algo. Yo creo implementar el 5G, no sé, para que tengamos mejor acceso a la red. Pero cuando la situación se mejore, cuando la pandemia se minimaliza, entonces lo que podemos hacer es ir por turnos a la escuela. Yo creo, los lunes tomamos el nivel 1, ¿no? Sí. Tomamos nivel 1 y lo que hacemos con los niños es dividirlos por la escuela entera. Martes tomamos el segundo grado y así sucesivamente. Sí, puede ser. Digamos, cuando la pandemia disminuye a, digamos, 10 pacientes, yo creo. 5 pacientes. Sí. Porque ahora, cuando ya sobresaltamos, ya estamos en, creo, casi 150, ¿no? 150 personas que están infectadas por este virus. Entonces, ese es un problema grande. Y personalmente, yo no creo que vamos a volver a la escuela hasta el agosto o fin de julio. Porque, sí, ahora con el lockdown y, porque yo pienso que junio, el primer de junio, el primero de junio, fue nuestra última esperanza. Sí. Última esperanza porque podíamos alcanzar a la escuela hasta, creo, el fin de agosto, ¿no? Sí. El fin de agosto. Y, pero ahora, no lo vemos, pero los alumnos, por ejemplo, de las clases que tienen que hacer un examen para graduar y ir al otro nivel, para estos alumnos es muy, es muy difícil porque ellos también tienen la mano en la cabeza y tienen que pensar, pero, ¿qué va a pasar este año conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque yo estoy, yo estoy en casa todos los días sin saber mi futuro. En realidad, lo que pasa es, en la escuela, es que damos mucha información, mucho conocimiento, ¿no? Eso es lo que descubrimos, porque nosotros enseñamos gramática, gramática, gramática y algo, mucho vocabulario. Sí es necesario enseñarles, pero, ¿crees tú que enseñamos demasiado en las escuelas? Lo que yo creo, lo que yo he observado, es que nosotros profesores enseñamos demasiado gramática. Lo que deberíamos hacer es guiar a los alumnos para poder comunicar, porque el objetivo de la lengua española es entender y comunicar. Pero yo no creo, yo no creo que eso es la culpa de los profesores, porque tiene que empezar donde el ministerio, el currículo del ministerio, ellos tienen que adaptarlo. Lo que nosotros profesores debemos hacer es valorar el crecimiento de nuestros alumnos, aunque sea así de poquito, porque lo de las notas me parece un castigo, porque durante las clases puede ser que el alumno está motivado, trabaja bien, pero durante las pruebas se acaba la nota. Entonces, ¿dónde está el valor de aquel tiempo en que el alumno hizo su esfuerzo? Sí, eso es lo que me quiero agregar. Sí, sí, eso es verdad, porque nosotros solamente pensamos en dar notas, notas a los alumnos y tenemos, hay que tener, por ejemplo, seis cada trimestre, pero pensamos en el valor del alumno, la capacidad de la lengua en el alumno. Eso es algo en que no fijamos. Pero eso es una buena, buena observación. Yo creo, ojalá que los profesores que escuchen esta conversación hasta aquí es, ahora estén más conscientes de eso, porque es una buena, buena observación. ¿Sí, algo más? Antes de terminar. No, nada más. No, nada más. Entonces, vamos a terminar esta conversación con profesora Rukiman y entonces decimos adiós. Adiós.